¡Tres, dos, uno! ¡Coye siete! Señoras y señores, damos inicios a la primera competencia del día. Balance de terror. Ahora, la diferencia... ¡Qué dolor de cabeza tengo, equipo de producción! La diferencia acá es que... En el equipo escarlata hay una dama sosteniendo la madera. En el equipo amarillo hay un caballero. ¡Oh! Intercala. Hay que preguntarte qué escándalo. Dime que te iré. No sé si por acá cambia algo que vaya un hombre primero o que vaya una mujer primero. Señor Pablo, vamos para que las personas en casa también estén claras. ¿Cuál es la diferencia acá si va el hombre primero o la dama? Ok, el primer competidor de la alineación está en posición con la tabla. El que salía de campana es el que toma la tabla y este viene, toma pañuelos y arma la torre. Era la secuencia de la competencia que se explicó. El equipo amarillo salió Eddie Kelly de campana y no hizo el relevo con el señor Ian y por eso se mandó a hacer el cambio para que Ian armara la casa y saliera a campana. Ok. Viene Ikeli por acá rumbo a dar la... Perdón. Sol. Da la segunda campanada. Nelson. Concentrado. Va a hacer el cambio para que... Y esta es la parte más complicada. El cambio. Cambio de turno. Turno al bate. Oye, estoy ya en el juego de softball de esta noche. El juego de softball. Ustedes ya saben contra quién jugamos. Mandarle saludos. Sobre todo a la mesa de los amigos de Alacandela. Todos los compañeros de trabajo nos vemos esta noche por allá. Ahí viene Nelson armando la tercera torre de cartas. Viene Nelson. Oiga Nelson, aprende a armar bien esta torre de cartas. Usted no sabe el día de mañana dónde va a trabajar usted y lo pongan a hacer esto y de eso depende a lo que usted haga. Así que cuidado Nelson. Viene Nelson, quien no tuvo el día de ayer porque pasó un mal... Pasó mal el fin de semana Nelson. Estaba intoxicado. Viene la reina china. Hacérele el cambio con el señor modelo. Viene. Viene por acá. Ahí está. Hace el cambio la reina china sin ningún problema. Coco. Armando la... Coco, la casita se arma arriba. No sé si usted lo sabía. No sé, por si la mosca, porque está... No sé, va y deja la casita ahí, el Coco en el piso. ¿Usted explicó eso, Alfredo? Claro, claro. La casa tiene que quedar en la parte superior para poder armar la torre. Ah, no, no, mire, la subió, la subió. Está clarito el Coco. Sigue por acá el competidor. Tres niveles tiene el equipo amarillo. Cuatro niveles tiene el equipo rojo. Quien sostiene la tabla es el capitán. Falta de comunicación en esta pasada. Cuando hacían la transición de pasar la tabla, hubo falta de comunicación. No, chamo, eso estaba ya fríamente calculado. No, en serio. Las cartas de nosotros estaban un poco flojas y ya han dicho, yo las arreglo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, estrategia por parte del equipo rojo. Prefirieron arriesgar y tumbar la casa, aprovechar que tenían ventaja y armar una torre mucho más estable para evitar caídas más adelante porque saben que todavía queda bastante tiempo de competencia. Ahí vemos al competidor ya modelo armando el nivel número 5 de la casa con mucho cuidado, con mucha precaución para poder avanzar y mantener esa ventaja que tiene el equipo rojo. Prácticamente ya está colocando la tabla, lo logra, toma el pañuelo, ahora sí, sale a toda velocidad para darle la oportunidad a su compañero, el señor Dimas, que arranca también y tiene que hacer la transición, ahora sí. Vista de que la torre está estable, entonces ya pueden hacer la transición sin tumbar las casitas por el lado de Amarillo. Kevin y Claudia Tapasco todavía en la misma posición intentando hacer la transición, pero parece que se demoran un poco. No sé cuál de los dos tiene que ir a armar la casa. Parece que la tabla con las casas pesa muchísimo. Y efectivamente se cae la casa. La torre del equipo amarillo ahora les va a tocar armarla, pero podrían utilizar la misma estrategia del equipo rojo, tratar de hacerla lo más estable posible para que puedan avanzar más rápido y tratar de recortarle al equipo rojo. ¡Uy, uy, uy! Se cae la torre del equipo rojo. Oportunidad para el equipo amarillo ahora. Sin embargo, la ventaja sigue estando en manos del equipo rojo. Chamo, eso también estaba fríamente calculado. El Jan no la puso bien y Ross dijo, yo la acomodo. Si ella la deja mal, el otro competidor también va a hacer lo mismo. Todo estaba fríamente calculado, no se preocupen, es pura. Estrategia del equipo. No, eso es mentira. Ahorita sí es verdad que no estaba nada planificado. Se le cae la torre al equipo rojo. Y ahora esto lo puede aprovechar el equipo amarillo. Kevin nuevamente tumba la torre. Nivel de estabilidad que tiene que tener la tabla para que esto no ocurra es bastante alto. Por lo tanto, los competidores tienen que aplicar mucha fuerza en la tabla. Una forma de aplicar fuerza en la tabla es apoyar el cuerpo completo, el peso del cuerpo. Porque si solamente confías en la fuerza de tus brazos, posiblemente te canses, empiecen a temblarte las manos. Y por más fuerte que estés, está contracción isométrica. Ahora, investiguen por allá. ¿Qué es una contracción isométrica? Pues es simplemente la contracción de un músculo sin ningún movimiento de una articulación. Eso es lo que es una contracción isométrica. Y es la posición en la que están Dimas y Claudia en este momento. Justamente el juez Pablo hizo esta prueba pensando en que los competidores trabajaran este tipo de fuerzas. ¿Sí o no, Pablo? Así es, pero tenía otra idea de la parte isométrica, que es como yo dibujo las pruebas todos los días. Dibujo isométrico. Un dibujo isométrico. Esa es otra escala de la palabra. Pablo, si Dimas no da honrón hoy en el juego, ya sabes por qué. Tiene media hora ahí ya puesta. Mira, tiene los brazos cansados el pobre hombre ahí ya. Acabo de arrepentir de ponerle la prueba a Dimas. Aquí vemos la transición entre Paola y Dimas. Tienen que tener mucha precaución los competidores. Cae. Muy complicada la prueba. Parecía mucho más sencilla a la hora de la práctica. Pero se ve el cansancio y la fatiga muscular merma a los competidores y hace que desestabilicen esta torre. Dimas empieza a armar nuevamente la torre. El equipo amarillo se la ha tomado con calma. Dijeron, ya tenemos la desventaja. Mejor vamos a esforzarnos en armar una torre que esté mucho más estable y garantizar nuestras pasadas. El equipo rojo en este momento empieza a armar nuevamente la torre. En segundo nivel, Daniel, parecía que el equipo rojo lo tenía dominado, pero ahora todo está cambiando en vista de que se le ha caído en varias oportunidades la torre. Bueno, ahí está. Lo que me preocupa es que todos toman la carta con la misma parte de la boca. Yo sé, a medida que van armando, a medida que van armando, mira, 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 ahí a la boca, ahí viene a la boca Dimas directo. Él ni siquiera lo piensa. Y ojo, desde ya le vamos a decir que a los nueve vamos a marcar el último minuto para que no haya ningún tipo de pensamiento por ahí. Intercambio de fluidos, Daniel, en las tablas. Ahí está el Dimas colocando la torre en su lugar. A ver si le da el tiempo a Dimas de colocar la última y hacer el cambio. Hoy Dimas no está clarito como el agua. Hoy puede ir a la banca en la alineación de softball. Puede ocupar su lugar del gran pollito. Cuando... Estamos entrando en el último minuto de la competencia. Último minuto de la competencia ahora. Quien domina la prueba es el equipo amarillo que tiene seis niveles armados. Ya armaron toda la torre completa. Así que Ian solamente tiene que encargarse de sostener esta tabla y esperar que se consuma el tiempo porque... Llega Di Kelly a la posición. Al parecer no van a hacer la transición. Van a mantener como están los competidores. El equipo rojo en este momento es lo único que le queda es arriesgar porque solo restan 25 segundos de competencia. Dimas tiene que meterle velocidad, tiene que meterle pobre porque no le queda. ¿Para qué? ¿Para qué hay que meterle velocidad? Para poder colocar todas las torres, las tablas y tratar de dar la campanada y empatarle. Ahí está, toma pañuelo y regresa. Llegan ocho segundos Dimas. Vamos Dimas, tienes tiempo. ¡Tiempo! ¡Vamos Dimas, que te quedan cinco segundos Dimas, te quedan tres segundos, mete la presión Dimas! ¡Tiempo! ¡Victoria para el equipo amarillo!